Rosé y Bruno Mars alcanzan su octavo win en el Music Core por APT. Con un deslobrante despliegue de talento y carisma, Rosé y Bruno Mars por APT han alcanzado su octavo win en el Music Core. Hola Masters y bienvenidos a mi canal una vez más. Es así que las nominaciones para ganar esta emisión del Music Core transmitidas el día sábado 16 de noviembre del año del 2024 eran las siguientes. APT con Rosé y Bruno Mars, Winplash con ESPA, Power con G-Dragon. En donde APT con Rosé y Bruno Mars se colocan en la posición número 1 del Music Core al obtener 7487 puntos. Y dejaron a Winplash con ESPA en la posición 2 con 5378 puntos. Y por último a Power con G-Dragon en la posición 3 con 4226 puntos. La melodía contagiosa y la letra poderosa de APT han resonado profundamente para llevar a Rosé y Bruno Mars a la cima una vez más en los programas musicales coreanos. La victoria de Rosé y Bruno Mars en el Music Core no solo consolida su posición como una fuerza imparable en el mundo del entretenimiento. Sino que también destaca su capacidad para conectar con una audiencia global. Rosé y Bruno Mars con su octavo win con APT han demostrado una vez más su dominio en la industria del K-Pop y consolidaron su lugar como unas verdaderas estrellas en ascenso. Este octavo win de Rosé y Bruno Mars con APT no solo es un logro sino que también es un testimonio de la dedicación y el arduo trabajo que han invertido en su música. Y con el auge de las plataformas en línea y la influencia de las redes sociales, Rosé y Bruno Mars están listos para expandir su alcance global y conectar con una audiencia aún más amplia. Y con su capacidad para capturar al público, con sus melodías pegajosas y sus miembros sincronizados convierten a Rosé y Bruno Mars en unas auténticas mega estrellas del K-Pop. Si el video te gustó dale like, suscríbete y comparte. Les hablo K-Pop Master y hasta la próxima. Gracias.